La directora regional de educación, Magda Portugal, señaló que se están haciendo coordinaciones con el sector salud para que si algún estudiante de la zona andina necesita atención, ésta sea rápida y oportuna. La funcionaria indicó que hasta el momento no se presentan problemas por el friaje. O sea, como le digo, ya se han ido los especialistas a monitorear, de igual manera han ido los de la Dirección Regional de Educación y no solamente es por lo del friaje, sino también lo que es lo pedagógico, la supervisión y monitoreo correspondiente y los horarios se han corrido en estos lugares teniendo en cuenta que son instituciones unidocentes, son multigrados y esto sí se puede hacer puesto que solo hay un turno, entonces no hay esa dificultad. Con la llegada del invierno, la temperatura va descendiendo y el frío es cada vez más fuerte en los poblados de la zona andina. Los más afectados con el friaje son los menores. Magda Portugal indicó que se han corrido los horarios para que los niños no se enfermen y asistan a clases. Tenemos reunión con el doctor Canipa, que para que las postas médicas, las postas de salud, atiendan a los niños, como tiene que ser. No tenemos ningún registro, de todas maneras nosotros en el transcurso de esta semana vamos a tener reunión, porque no solamente es por eso, sino también por un documento que ha llegado de Minsa para unas vacunas, entonces vamos a tener que hacer una mesa de trabajo con el director de Minsa. Nosotros siempre coordinamos con Minsa, tú sabes de que tenemos convenio con él, tenemos para esto de escuelas saludables. En los próximos días, el sector salud y educación se reunirán para continuar con las coordinaciones, explicó la directora. Magda Portugal afirmó que gracias a los convenios firmados de presentarse algún hecho inusual con los estudiantes, estos serán atendidos rápidamente. Hemos renovado el convenio nuevamente, esto viene desde el 2004 y es un trabajo que está articulado. Tú sabes de que tenemos que andar de la mano tanto en Minsa como nosotros. Por ejemplo, llevamos el programa de De Vida, ese programa de De Vida también lo lleva Minsa y tenemos todas esas reuniones de trabajo y tan es así que ese programa vamos a tener que ir a hacer la evaluación el 17 al 19 de julio a Lima, cómo va el avance. Gracias.